En Escaleras Cuprum somos expertos en el diseño, fabricación y comercialización de escaleras. Nuestro compromiso es proveer soluciones para facilitar actividades en alturas de manera cómoda y segura. Ofrecemos una amplia variedad de productos para cubrir necesidades residenciales, profesionales e industriales. Contamos con escaleras de tijera, extensión, convertibles, con plataforma, taburetes y muchas más. Fabricadas en aluminio o en fibra de vidrio, además de contar con escaleras de ático. Tenemos un laboratorio donde realizamos distintas pruebas. Con un total de 32 pruebas garantizamos el desempeño seguro de nuestras escaleras. Esta dedicación ha permitido a Escaleras Cuprum contar con certificaciones de organismos internacionales como ANSI, OSHA, CSA, TUV y EN 131. Estamos presentes en más de 35 países. Somos líderes en el mercado mexicano con la marca Cuprum. En Estados Unidos con Louisville. Y en Canadá con Federlight. Hola, este video te ayudará a seleccionar la escalera ideal para la actividad a realizar, preparación para su uso y cómo utilizarla de manera segura. Además, obtendrás información muy valiosa de seguridad. Para seleccionar la escalera ideal en la actividad a realizar, es necesario considerar cuatro sencillos pasos. El estilo de la escalera dependerá del lugar de trabajo y su accesibilidad, así como el uso, las herramientas y el equipo que utilizará mientras esté en ella. Las escaleras se clasifican en dos tipos, autosoportadas y no autosoportadas. Las escaleras autosoportadas, por lo regular, son utilizadas para trabajos en el interior. Algunos ejemplos son tijera sencilla, tijera doble, escalera de tijera con plataforma y escaleritas. Las escaleras no autosoportadas generalmente son utilizadas para trabajos en el exterior. Algunos ejemplos son escalera de extensión y escaleras rectas. Existen dos materiales principales en las escaleras, fibra de vidrio y aluminio. Las escaleras de aluminio son ligeras y no corrosivas, pero son conductoras de electricidad, por lo que nunca deben ser utilizadas al trabajar directamente o cerca de una fuente eléctrica. Para trabajos que involucren electricidad, se deben utilizar escaleras de fibra de vidrio por sus propiedades dieléctricas, siempre asegurando que esté limpia y seca. También hay escaleras de acero, las cuales se recomiendan para uso en interiores. La norma ANSI clasifica la capacidad de carga en las siguientes categorías. Tipo 3. Uso comercial. Capacidad de carga recomendada 150 kilogramos, por ejemplo, para uso dentro de la casa. Tipo 2. Uso profesional. Capacidad de carga recomendada 175 kilogramos, por ejemplo, para uso de profesionales de la pintura. Tipo 1. Uso industrial. Capacidad de carga recomendada 200 kilogramos, por ejemplo, para uso de profesionales de mantenimiento. Tipo 1A. Uso industrial pesado. Capacidad de carga recomendada 225 kilogramos, por ejemplo, para uso de profesionales de telecomunicaciones. Tipo 1A. Uso industrial extra pesado. Capacidad de carga recomendada 250 kilogramos, por ejemplo, para los profesionales de la construcción. Tipo 1A. El peso total deberá ser menor a la capacidad de carga que indica la escalera. Por ejemplo, un usuario con un peso de 85 kilogramos que utiliza herramienta y materiales con un peso de 15 kilogramos necesita una escalera que soporte 100 kilogramos. La escalera adecuada para esta aplicación es una escalera tipo 3, cuya capacidad de carga recomendada es de 150 kilogramos. Tipo 2A. Para seleccionar el tamaño de la escalera se deben considerar varios factores. En una escalera de tijera no se debe utilizar el último peldaño ni la base. Estos solo funcionan como apoyo para el usuario y para tener las herramientas a la mano. En una escalera recta o de extensión no deben ser utilizados los últimos 3 peldaños. La altura máxima para pararse en una escalera siempre es menor a su altura total. Para calcular el alcance máximo de trabajo se debe considerar la altura máxima para pararse, la cual en este caso es de 1 metro con 14 centímetros, más la altura de la persona y el alcance promedio con su brazo extendido. Por ejemplo, una persona que mide 1 metro 70 centímetros y el alcance de su brazo extendido es de 30 centímetros, su alcance máximo de trabajo será de 3 metros con 14 centímetros en una escalera de 6 pies de altura. Toda esta información puede ser consultada en la etiqueta modelo de su escalera Cuprum, en el catálogo o en nuestra página web. Contar con escaleras de varios tamaños y tipos en el área de trabajo garantiza que siempre se tenga disponible la escalera adecuada. Para poder revisar que la escalera esté en perfectas condiciones, primero es necesario conocer sus componentes. Componentes de escalera de extensión Tapa superior Larguero de sección base Larguero de sección móvil Guía Cuerda y polea Peldaño Trampa o trabapeldaño con seguro Quick Clutch Sercha o refuerzo Tacón móvil Componentes de escalera de tijera Base o tapa Portacubetas Tirante Peldaño Larguero delantero Larguero Larguero posterior Larguero posterior Travesaño Cercha o refuerzo Tacón delantero Ahora que ya conocen los componentes de las escaleras, debes revisar que no presenten daños. Por ejemplo, peldaños Por ejemplo, peldaños Largueros Base Base Tirantes Portacubeta Tacones Trampa o trabapeldaños Polea y cuerda Tacones sin goma o goma muy desgastada Etiquetas legibles para consulta de información Ya que revisamos que la escalera está en perfectas condiciones para su uso, es muy importante considerar los siguientes puntos para utilizarla de una manera segura. Tener tres puntos de contacto Tener tres puntos de contacto, subiendo, bajando y sobre la escalera en todo momento, ya sea dos pies y una mano en la escalera o las dos manos y un pie sobre ella. Esto brinda una estabilidad máxima y ayuda a no perder el equilibrio. Cuando alcance el nivel de trabajo deseado, asegúrese que la parte media de su cuerpo siempre esté centrada dentro de los dos largueros de la escalera. No realice esfuerzos para alcanzar más que el alcance máximo definido para su escalera. Siempre descienda de frente a la escalera. Asegure que el área donde se coloca la escalera sea estable. No debe colocarse sobre cajas, bases inestables o andamios. Limpie la superficie para evitar derrapes. Asegure que ninguna puerta o ventana se puedan abrir y golpee la escalera. Despeje cualquier cable u obstáculo en el área de operación de la escalera. Uso de zapatos apropiados. Consuela antiderrapante. No utilizar zapatos con suela de baqueta. Cuando use una escalera de tijera, asegure que los tirantes estén totalmente abiertos y no suba al último peldaño o la base. Cuando use una escalera de extensión, recuerde siempre dejar tres peldaños de traslape entre secciones. Activar Quick Clutch y dejar tres peldaños sobre el techo. Cuando trabaje sobre una superficie blanda, como un jardín, asegure de utilizar el tacón doble acción de manera correcta. Las escaleras de extensión o rectas se deben recargar sobre una superficie sólida en un ángulo de 75 grados para una mayor estabilidad. Si su escalera está a un ángulo mayor, corre el riesgo de voltearse. Si está a un ángulo menor de 75 grados, corre el riesgo de que la escalera se resbale. Las escaleras incluyen etiquetas con información muy valiosa. En la etiqueta modelo podrá encontrar la siguiente información. Modelo Tamaño total de la escalera Capacidad de carga Altura máxima para pararse Altura máxima de trabajo Fecha de manufactura En la etiqueta de instrucciones de uso, podrá repasar todos los factores de seguridad que debe considerar al utilizar una escalera. También encontrará etiquetas de advertencia, mismas que deberá prestar especial atención, ya que señalan información muy valiosa para su seguridad, como no subir al último peldaño ni la base. Nuestras escaleras están equipadas o pueden equiparse con accesorios para que al utilizarla realice sus actividades de manera cómoda y segura. Hemos concluido con el entrenamiento básico sobre escaleras Cuprum y su uso seguro. Visita nuestras redes sociales y página web para mantenerte al tanto de más consejos y recomendaciones. Con escaleras Cuprum, seguro subes. Gracias. Gracias. Gracias.